4 meses del Partido Popular en el Gobierno y hasta el momento más sombras que luces. Cierto es que el Ejecutivo está aprobando semanalmente reformas, sin embargo existe un descontento generalizado, ya que ha habido una primera bola general y las clases menos pudientes son las que están soportando el peso de las reformas del Gobierno. ¿Cree que el actual Ejecutivo soportará la actual presión? ¿O piensa tal vez que Rajoy a la vuelta del verano realizará su primera crisis del Gobierno? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos hoy en nuestro plato a los periodistas Ricardo Martín y Ramón Pi. Buenas tardes, estamos hoy aquí en Periodista Digital con dos grandes periodistas, Ramón Pi, buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo Martín, muy buenas tardes. Y bueno, vamos a analizar los casi cuatro meses que lleva Mariano Rajoy al frente del país y la gestión que va llevando a cabo. Bueno, yo confío que no esté al frente del país, sino solo al frente del Gobierno y que el país sea algo más que el Gobierno. En eso confío yo. ¿Decardo? Bueno, sí, sí, yo también me apunto a lo que dice el maestro Ramón. Pero vamos, hablando del Gobierno, pues la verdad es que cuando has mencionado el tiempo que lleva Rajoy y aquello de los 100 días y por la propia agenda y por la propia intensidad de lo que ha tenido que afrontar este Gobierno, pues claro, es que parece muchísimo más tiempo, por lo menos yo creo que el conjunto de los periodistas lo sentimos así y yo creo que la población también. O sea que realmente no se podrá reprochar, esto es así, que no ha tenido unas iniciativas, un caudal de iniciativas el Gobierno. Sí es verdad que es una especie de hiperactividad, en mi opinión, una hiperactividad, una sensación de decir, bueno, vamos a hacerlo todo. Estas cosas tienen sus contraindicaciones, yo creo. Que primero, la legislatura es larga, porque no tienes tan poco necesidad, creo yo, de marcar una serie de elementos a borbotones para que se dé una sensación de que tú estás al mando, ¿no? Quizá el principal problema, como se sabe, es la economía, entonces yo he hecho en falta, ahora ya visto en perspectiva, que es lo más fácil, porque claro, pero en perspectiva ahora ya, claro, no soy el presidente de Gobierno tampoco, pero sí parece que hay una serie de cosas que tienen prioridad y hay otras que de pronto te generan ruido. Por ejemplo, la reforma laboral. Yo creo que Rajoy estará un poco arrepentido de esto, porque tiene otras prioridades que le van marcando por qué haberse metido en la reforma laboral, si tenía por delante otros retos importantísimos que ahora ya se están viendo. Entonces, todo esto yo creo que por la propia condición, por el propio contexto en el que nos movemos, ha obligado al Gobierno a una serie a salir en tromba y ahora yo creo que lo está pagando, lo está pagando el tema de opinión pública. Yo espero que Ricardo esté de acuerdo conmigo si distingo yo entre prioridad y urgencia. Es prioritario, por ejemplo, revisar el modo de cumplimiento y de implementación del título octavo de la Constitución. Eso es prioritario, pero no es tan urgente como los presupuestos de este año y la lucha contra el déficit. También es prioritario, también es prioritario, pero también es prioritario. También es prioritaria la reforma laboral. Es muy prioritaria la reforma laboral, porque cuando las cosas nos iban bien, también teníamos doble tasa de desempleo que el resto de nuestros socios de la Unión Europea. Cuando iban bien las cosas. O sea que el problema no está solo en la crisis. El problema está, es estructural en nuestras relaciones laborales. Si no queremos tener por siempre jamás doble tasa de paro que el resto de los países de la Unión, tenemos que modificar. Es prioritario modificar la estructura de nuestras relaciones laborales y de nuestro mercado laboral. Pero es menos urgente, y en esto coincido con Ricardo, es menos urgente que hacer frente al déficit y sobre todo hacer frente a una reforma del sistema financiero que resultaba que no era el mejor del mundo. Se ha visto ya. Claro, hacer frente al sistema, a la reforma financiera, porque es prioritario y urgentísimo que el gobierno tenga dinero en billetes y los bancos tengan dinero en billetes. Porque si los bancos no tienen dinero en billetes para tranquilizarse una vez arreglados sus propios agujeros, entonces la economía no se podrá reanimar. Sencillamente, no se podrá reanimar. Pero fíjate que todo esto, efectivamente, es una... O sea que tiene que hacer de todo para mí y todo para ayer. Claro, claro. Pero ahí está. Yo creo que lo que está... Eso tienes que contextualizarlo siempre, creo yo, con algo intangible que, por cierto, Rajoy siempre había hecho hincapié en eso que se llama confianza. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque para España es muy dramático esto, la fábrica de desconfianzas en que se ha convertido el gobierno, pues realmente para España es muy, muy, muy perjudicial. Lo estamos viendo en los mercados exteriores, esa crisis de confianza que se dice y que ya está publicada por el Times, por supuesto, New York Times, España, España mismo, los periódicos, encuestas que detectan esta desconfianza también interior, también incluso del propio votante del Partido Popular que lo que acusa a esa desconfianza es, por decir, una improvisación. El 40%, según un par de encuestas que han salido últimamente, perdón, recientemente, ya señalan, 40% del electorado del Partido Popular, que cree que su líder improvisa, que es una de las cuestiones clave para el deterioro rapidísimo de este tapé. Eso es verdad, eso es verdad. Ahora, yo que tengo mis dudas, no es que no me crea, pero tengo mis dudas. Creo que está por demostrar que Mariano Rajoy sea la persona con el fuste suficiente para hacer frente a esta situación verdaderamente diabólica, demoniada en la que estamos metidos. Sin embargo, tengo que decir que el responsable de esta crisis de confianza que se ha extendido efectivamente en España es el señor Mercosí. ¿Merkel y Sarkozy? Eso es, el tándem Merkel-Sarkozy. Eso de llegar al gobierno y que lo primero que recibas sea el mensaje de Merkel y de Sarkozy diciéndote lo que tienes que hacer sin rechistar, que en buena parte va frontalmente en contra de lo que tú dijiste que harías para reanimar la economía, y no hay más que recordar la cara de funeral de tercera del pobre Cristóbal Montoro, que era un convencido de que había que bajar los impuestos para reanimar la economía, porque eso daría dinero y eso daría recaudación y eso permitiría salir del círculo vicioso, se encontró con una imposición, literalmente, imposición del señor Mercosí de subir los impuestos. Entonces, a la hora de subir los impuestos, lo que hay que hacer es, naturalmente, decir al señor Rajoy, usted es el presidente del gobierno, usted es el que responde de esto. Mala suerte si le ha tocado esto. Él dio una explicación con la boca pequeña, pero que lo explicaba todo. Dijo sencillamente, por aquellos días que parecen de la antigüedad, desde hace cuatro meses, pues dijo, no tenemos opción. Bueno, pues ya está, si no tenemos opción, es que no tenemos más remedio. El asunto explicado. De todas formas, a ustedes, ¿qué les parece que muchos de estos discursos de Mariano Rajoy y de sus ministros sea la coletilla de la herencia recibida? Porque además uno mira la biblioteca, la hemeroteca y esa frase de nosotros nunca tiraremos de ese latiguillo de la herencia recibida y que ahora parece que es que no se les termina de caer de la boca. Claro, pero eso, por suerte, solo lo emplean cuando tienen que contestar a Rubalcaba, que habla como si acabase de llegar de Marte, cuando de donde acaba de llegar es de la vicepresidencia del gobierno hombre. Entonces, de tentación irresistible decirle, oiga, ¿usted qué viene a decirnos hombre? Claro, yo creo que son argumentos que normalmente lo vimos ya con Aznar en 96 cuando la amarga derrota del Partido Socialista. O la amarga de la historia y la mujer derrota. Exactamente, pues fue, exactamente duró siete meses, la HR, la herencia recibida. Entonces, la HR se la cargó Rodrigo Rato, que dijo, bueno, mira, basta ya, o sea, es evidente que esto hay que dejarlo porque es una excusa que se vuelve, además, es un boomerang, se vuelve contra el propio que lo cuenta, porque dice, bueno, pero Pero este señor es que ya no tiene más que argumento que hablar mal del otro. Bueno, hay ese paradigma de la HR, que yo creo que lo van a ir dejando el propio Rajoy, yo creo que es incómodo, está incómodo cuando este tema se plantea. Y el otro paradigma es no se puede hacer otra cosa. Grave error otra vez, grave error otra vez, porque condena al Partido Popular a no tener plan B. Resulta que en Europa, y no solamente en Europa, mira, se ha mencionado Financial Times, por supuesto New York Times, ya nos están diciendo, señores, y se lo está diciendo a Alemania. Le ha dado un capón a la América. Alemania está condenando a España, o sea que lo dice muy claramente. Entonces, digamos que al afirmar que este es el único camino posible, también Rajoy está incluso no teniendo cintura suficiente para un plazo razonable dar un giro. Y yo estoy convencido, y además ojalá sea pronto, que para España será una bendición si realmente se da un giro. Esta política que nos condena a realmente a una recesión peor que la de Japón, si me permites. Y desde luego ya una situación que yo creo que no salimos de esta, como si íbamos en esta... No salimos en mucho tiempo. En unas crisis que podemos resolver en tres años, podemos tardar quince. Correcto. Claro, una... bueno, no sé si quince, pero diez. Mucho más, mucho más. Es verdad. Pero cuando Rajoy dice, dice, no tenemos opción, no se está refiriendo a que no se le ocurra otra forma de afrontar la crisis. Está diciendo, eso es lo que le entiendo yo, que Alemania y Francia no nos dejan opción. Y eso así lo entendió el New York Times. Él dice, no hay alternativa. Claro. Es lo que dice Rajoy. No hay alternativa. No hay alternativa, pero no dice, es la única política posible. Que era lo que sí decía el señor Almunia, por ejemplo. Claro, claro, claro. Es la única política posible. Entonces salían los del Partido Popular y le decían, cuando estaban en la oposición, sí que hay otras políticas posibles. Mire, tal, 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 tal. Es que siempre hay política posible, ¿verdad? Claro, siempre hay otra política posible. Es que eso es así. Es evidente. Es evidente. Claro. Hombre, yo creo que la idea por eso es cierto. Esto que realmente está... Primero, el Zapatero cumplió con una noche de pánico, supongo, lo que se le mandó. Lo que se le impuso. Se le impuso. Y oye, o haces esto, o esto se hunde. Claro, de pronto, la sensación que debió tener, pues, oye, hay que hacerlo ya. Ahora, también veo que durante estos años se pudo elaborar una alternativa por parte del Partido Popular, por lo menos ver que había otras posibilidades. Porque realmente, mientras que uno se hunde, y era claro que el Partido Socialista hace un día, hombre, tú tienes también la oportunidad de decir, ¿cómo van las cosas? Yo no veo. Entonces, claro, si además sigues mucho más a pies juntillas lo que te manda Alemania, Francia, tal, pues, realmente la situación es que va a empeorar. Y se ve que va a empeorar. Que a medio plazo habrá que hacer las reformas adecuadas. Sin duda alguna, pero yo creo que todos los españoles estamos de acuerdo. O sea, el sistema autonómico, hombre, yo soy de los que defienden el sistema autonómico, lo considero absolutamente constitucional. Y, por tanto, igual que la monarquía, pues, es que son elementos, digamos, de esta Constitución. O sea, no se puede... Ahora, que es mejorable, Dios mío, pero súper mejorable. Y no necesariamente cambiando la Constitución. Claro, no, no, no. No necesariamente, porque la demostración de que esto puede funcionar la da el propio Partido Popular con la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid hace los deberes. Claro. Otras comunidades, ¿no? También del Partido Popular. Los valencianos no han hecho los deberes. O sea, que los deberes se pueden hacer de muchas maneras. El problema... El país vasco, con un gobierno... El problema, en lo que sí tiene razón Esperanza, en lo que sí tiene razón Esperanza, es en que todo el artefacto del título octavo de la Constitución se hizo para contentar a las dos regiones, entonces, transformadas después en comunidades autónomas, que ofrecían problemas de separatismo, antes se decía pudorosamente nacionalismo, a ver si de esta manera se les contentaba. Esto ha sido un fracaso redondo. No se les ha contentado para nada. Eso que lo avisó Julián Marías. Es inútil tratar de contentar al que no se quiere contentar. Bueno, eso es una... Si me permite, yo... Yo creo que eso es una... Incluso, en sí mismo, la posición de... Se les hizo para contentar. En mi opinión, en fin, yo viví como tú aquellos momentos constitucionales y, hombre, no era exactamente para contentar. Es que realmente había un consenso de que para salir a un nuevo régimen, pues había que hacer varias operaciones al tiempo. Una de ellas, desde luego, era que los que se habían sacrificado, es decir, el franquismo, no viera peligrar lo que ellos consideraban, razonablemente, la unidad de España, etcétera. Entonces, por tanto, había una pieza, que era el antiguo régimen, podríamos decir, que se ponía sobre la mesa y con cosas taxativas, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Existía el elemento del Partido Comunista que, sin duda, bueno, decía, oye, yo para ser homologables en Europa, etcétera, tenéis que legalizarnos, porque si no, no va a ser esto una democracia. Y se hizo también para ellos. Los sindicatos colaboraron en eso y, por tanto, tuvieron su cuota parte de privilegiación, bueno, de derechos, lo que queréis ver. Y Cataluña, o los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco, pues también dijeron, es que esto en la República no quedó resuelto, porque se llama el problema regional. Y queremos que esto se resuelva tal. Por tanto, yo, lo que sí estoy de acuerdo en que son elementos de esa mesa tarta que a veces se olvida que es la transición, pero no lo situaría en el terreno pediativo. Sería para que se contentaran, no. No, no. Porque esa es una asignatura pendiente de la democracia española y, por tanto, aquí está. Y termino. Ahí el problema está en que, naturalmente, una de las fórmulas de esta parte que digo yo de los sacrificados del franquismo fue, oye, a nosotros no nos vengáis aquí con que hay Cataluña, País Vasco y España. No. Aquí hay que hacer un Estado autonómico. Y el Estado autonómico este pseudo-federal que tenemos o tendente a federal o asimétrico se hace porque las fuerzas fácticas en aquel momento dijeron, oye, ¿cómo que Cataluña, País Vasco y España? Pero ¿eso a qué suena? Eso suena muy mal. Vamos a hacer otra cosa. Entonces se hizo eso que muchas veces estamos quejosos de ello, pero fue una de las garantías que se pusieron para no darles la primacía a Cataluña y País Vasco. En la candorosa creencia, entonces era solo la creencia, luego pasan los años y se descubre que era candorosa, de que esta hiperrepresentación de dos comunidades territorialmente pequeñas y poblacionalmente significativas, una significativa y la otra bordeando lo insignificante, la hiperrepresentación que tenían en las instituciones nacionales españolas, servirían para integrarlos en las preocupaciones y los quehaceres de todos. El resultado fue que para lo que sirvió y para lo que todavía sirve es para disponer de una herramienta más contundente para poder chantajear al poder central en beneficio propio. Esto ha sido una experiencia recurrente, lamentabilísima, lamentabilísima, que no tenían la menor estúpulo en disimular. Pero estábamos de acuerdo que los constituyentes pusieron en marcha un mecanismo sin saber a dónde llevaban. No lo sabemos, que Adolfo Suárez es el creador. Porque se creyeron que los nacionalistas catalanes y vascos se incorporarían al quehacer común. Y no, ya de momento los vascos ya estuvo claro que no porque el señor Arzaus ya dijo que aquello no lo votaba. Y Arzaus lo votaba pero Gareico Echea que era entonces el presidente del PNV y le llamó por teléfono una noche memorable, una madrugada memorable para decirle de aprobarlo nada y Arzaus estaba desconcertado. Bueno, y los catalanes, los nacionalistas catalanes en una campaña electoral general, de unas generales, su eslogan era Serem decisius, Seremos decisivos, bueno, que no escondían para qué querían esta hiperrepresentación que no lo escondían. Está claro. Pues nada, volviendo ahí al fin de lo que tenemos, pues esta es una de las prioridades sin duda de arreglar eso, pero la urgencia que tenemos, primero nos la marcan fuera, que este es un drama, porque nosotros hay un elemento que yo creo que va a determinar el futuro y ojalá, y aquí hombre, de alguna manera me gusta por tanto ser socialista Hollande, pero yo creo que incluso a los intereses de España y el propio Rajoy le encantará a ver si gana Hollande y gana un socialdemócrata en Alemania, porque yo creo que a los intereses de España nos vendría bien por la hoja de ruta esta que nos ha impuesto y que no nos lleva a ninguna parte, entonces yo creo que realmente la expectativa de España de seguir con la hoja de ruta actual pues va a ser un gran desastre, por tanto ojalá que efectivamente se cambie porque esa es la única hoja de ruta que tenemos, no la marcamos nosotros y esto es una desgracia porque ha habido experiencias como se dice de Islandia por ejemplo no ha seguido hoja de ruta y está bastante mejor entonces el haber seguido estas instrucciones pues realmente yo creo que no se vamos, ya no se empobrece es que realmente la no creación de empleo la destrucción de empleo no se podía decir como sabes bien no se podía decir que no no era posible enfrentarse a la Unión Europea no te queda de ruta la hipótesis de que Rajoy dijera ah sí pues no pues al día siguiente tenemos un equipo de interventores bueno claro entonces uno dice bueno pues vamos vamos a tensar la cuerda hasta el final nos declaramos en quiebra ¿qué pasa? default España está en default ¿qué pasa? bueno esto es lo que hicieron los islandeses que no estaban en ninguna organización no pertenecía pero que es lo que de facto han estado haciendo los griegos bueno pues entonces si a mí me tienen que asimilar a lo que han hecho los griegos no los islandeses han optado por una alternativa dramática al principio con además un decrecimiento del menos 7% que llegaron a tener o sea que era como para echarse a temblar los islandeses los islandeses ah los islandeses si hablo de Islandia y bueno pues realmente esa cosa de choque que tuvieron ahí pues ha resultado o sea lo que sí se sabe es lo que en medio resulta que es el caso de Islandés y lo que sí se sabe es lo que no resulta porque es el caso de Portugal es el caso de Grecia y en definitiva es ir por un camino que cualquier persona puede ser en su casa es el ejemplo o sea es un problema de ingresos señores o sea yo ya puedo quitar la luz quitarme el postre o sea yo tengo un problema de ingresos en mi casa no tengo un problema de gastos tendré un problema de gastos de acuerdo pero solamente pero solamente quitándome gastos no voy a ninguna parte y yo en lo personal soy también de ingresos bien gasto mucho bien probablemente a mi mujer le digo sí seguramente pero es que y yo lo que necesito es ingresar y España necesita ingresar y este es un reto entonces se habla de planes Marshall pues se habla de Hollande de un gran plan de crecimiento de Europa es que España además es un país es que es una voluntad la de Merkel que es no conocer España o sea España tiene una estructura de producción que no tiene nada que ver con la alemana ni con la francesa entonces nosotros hemos tenido éxitos cuando nuestro consumo ha ido bien cuando hemos tenido capacidad de gastar en servicios etcétera o sea nuestra economía es así que tendría que ser de otra manera es clarísimo porque tendríamos que introducir aquello que los alemanes dicen pues la innovación o no sé qué la industria de acuerdo señores pero hoy por hoy esto puede ser la transición pero hoy por hoy nuestra economía es así es fantástico qué situaciones a qué situaciones nos lleva la coyuntura política a un partidario de que gane Hollande proponiendo bajar los impuestos en lugar de subirlos porque el señor Rajoy resulta que nos ha salido socialista nos ha salido socialista nos ha salido socialista pero sobre todo yo creo que el gran error aquí de la desconfianza de Rajoy ya que enjuiciamos de alguna manera sus yo lo juicio con realmente cada vez con más sentido digamos de solidaridad con él porque realmente la coyuntura que está atravesando y el sufrimiento que debe tener ya ante la situación que está pues por tanto yo me compadezco de esto pero yo creo que el análisis que hizo el Partido Popular al diagnosticar que la situación económica y la mala situación económica de España venía determinada de una manera muy importante por Zapatero ZP esto digamos complementamiento político muy bien pero fuera creó unas expectativas de que efectivamente con Rajoy las cosas iban a cambiar yo creo que y por qué se creyeron los de fuera que iban a cambiar porque él hablaba de que había que crear empleo y que era para él una prioridad crear empleo pero si es verdad que se encontraron que se encontraron con dos puntos y medio más correcto del déficit del anunciado correcto Ramón eso te obliga a tener que improvisar pero mira Ramón esto lo he meditado pero me tengo un poco solemne o sea yo creo que lo que no se perdona fuera es no decir la verdad o sea yo sé que tengo este problema y confieso y ahora se sabe que la desviación es por problema de ingresos o sea los ingresos particularmente de las comunidades autónomas me refiero a los impuestos que son los que cayeron y cayeron a partir del mes de agosto porque entramos otra vez en una situación de recesión y es que era el ruego de la Unión Europea también de Almunia decía pero por qué no lo explicáis no es un problema que tengáis que modificar no no si solamente os pedimos una explicación por qué ha pasado esto por qué es esa desviación si yo creo que igual que mi banco entiende perfectamente mis problemas si yo le digo la verdad y me puede facilitar las cosas lo que ya no puede entender mi banco ni va a tolerarme nunca mi amigo Eloy de la sucursal es si yo de pronto hoy le digo tranquilo lo tengo todo control y descubro al día siguiente que tengo un agujero de no sé cuántos miles de euros esto no entonces por qué no se explicó realmente esta desviación la desviación que era lo que pedía que se explicaba por qué no se hicieron esos presupuestos cuando se les pidió Bruselas que no había ningún problema luego se vio que tampoco tenía tanta incidencia en las elecciones autonómicas ni nada entonces quiero decir que realmente yo creo que si hay que extraer alguna lección de esto es que estemos como estemos hay que decir la verdad totalmente y hay que decirle señores de los mercados señores de Bruselas la realidad de España es esta nosotros creemos que en 5 años podemos arreglarlo necesitamos 5 años y en qué condiciones en esta, esta, esta y esta y esta otra propuesta y esto lo vamos a cumplir es que nadie se cree que ya es dramático que vayas a cumplir el déficit del año 2012 ni el del 2013 Ricardo Ramón que ya casi nos quedamos sin tiempo simplemente ya brevemente ante esta situación que está soportando el gobierno de Mariano Rajoy ¿creéis que al final del verano se puede producir una crisis de gobierno y un cambio de una serie de ministros o creen que que va a aguantar mucho más allá del primer año este gobierno? Yo creo que no no veo yo motivo para que haya una una disfunción dentro del gobierno de una magnitud que justifique una crisis no lo veo yo ¿de acuerdo? a día de hoy no lo veo o sea se sabe que hay desencuentros como siempre en la vida de los gobiernos con el ministro de Hacienda que es el que siempre está con el palo levantado entonces y ahora con de guindos también porque tiene la difícil misión yo le llamo con todo cariño por cierto mister prima de riesgo porque es el que al que le llama el presidente supongo del gobierno de España y todo el mundo dice oye ¿cómo va lo de la prima? o sea es terrible para él entonces no creo y en todo caso es que vamos vamos día a día vamos hora a hora ¿cómo ver ahora mismo lo que puede pasar dentro de cinco meses? yo sería incapaz no hay quien lo sepa eso es imposible de saber pues Ricardo Ramón muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a la revista digital un placer y esperemos verlos dentro de poquito por aquí muchísimas gracias adiós chau chau